Muy buenos días a todos. Con su permiso, gobernador, secretarios. Quiero darles el avance del programa de apoyo extraordinario a Maíz Blanco 2024, con un avance del 94.03% de 22.674 productores inscritos en el sistema de estímulos, de un total de 24.113 preregistrados. El 77.94% de productores pagados, con 17.624 productores pagados, toneladas cubiertas, 1.513.543.66 toneladas. En el avance del programa de apoyo al trigo, otoño-invierno 2023-2024, se lleva un avance del 79.20%, con 13.906 productores inscritos en el sistema de estímulos, de un total de 17.557 preregistrados. Todos los productores preregistrados en Sinaloa culminaron con su registro. Esta semana se apertura el sistema de registro de documentos de comercialización. Esto quiere decir que tienen que presentar las facturas, los centros comercializadores, para inmediatamente proceder con el pago. La reapertura de registros para apoyo del maíz concluye el preregistro para el apoyo del maíz. Esto quiere decir que los productores que tenían incertidumbre por no llevar a cabo el proceso de preregistro, ya concluyó el 19 de octubre. Continúa el registro de facturas y pagos. En el periodo de facturación se amplió, como ya lo dijimos anteriormente, hasta el 30 de septiembre, y esto quiere decir que va a estar abierto del 16 al 31 de octubre, ya para iniciar el proceso de pagos. El registro de documentos de comercialización es del 16 al 31 de octubre. Los productores que, por alguna u otra razón, no pudieron comercializar su cosecha, se amplió el proceso por instrucción de gobernador y la gestión del secretario Ismael Bello. Se amplió para el 30 de septiembre. Importante mencionar la gestión que está haciendo en estos momentos el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello, por instrucciones de usted, gobernador. Están en la Ciudad de México gestionando también para que lo aprobado ya por Segalmes concluya que es el pago de los 750 pesos, que no haya ningún retraso ya en el pago de ese estímulo para que todos los productores queden cubiertos. También está gestionando el proceso del trigo, que ya en estas semanas empieza, como ya lo mencioné anteriormente, el registro de la factura de los centros comercializadores, y se prevé, y es la gestión que está haciendo el secretario de Agricultura, que en esta misma semana inicia el pago del apoyo a los trigueros, que son los que cosecharon primeramente y que son los que estaban con esa incertidumbre, pues ya se está gestionando. Al igualmente está gestionando lo que usted, gobernador, gestionó en su momento, que fue la apertura de liconza de una planta lechera en el sur del estado. También eso lo está llevando a cabo. Y por otro lado también, pues la incertidumbre que prevalece ahorita con los productores de maíz, de que no tengan un precio de garantía para este 2025. También es lo que se está gestionando, ese precio de garantía mínimo para todos los productores. Por otro lado, pues seguimos viendo las posibilidades de que haya alguna precipitación, gobernador. Hay mucha inquietud en el sector agrícola, más con el establecimiento del cultivo del maíz, pues continuamos con el 30.4% de agua almacenada en las presas. Es muy importante que los productores se pongan en coordinación y trabajen en unidad con los módulos de riego para que establezcan cultivos que les permitan sacar adelante y que no tengan un estrés hídrico que después vaya a afectar la economía de sus familias. Muchas gracias, gobernador.